Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este programa que es el estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Minerva González y me da mucho gusto que nos acompañes. Durante el siglo XIX, exactamente en la segunda mitad del siglo XIX, surgió un movimiento muy interesante en Estados Unidos que se le conoció como el segundo gran despertar. ¿En qué consistía este movimiento? Eran un grupo de cristianos de diferentes denominaciones que se unieron a asociaciones que estaban dedicadas a ayudar a reformar o mejorar la sociedad. ¿En qué consistían esas actividades? Bueno, pues en ayudar a las personas a que dejaran el alcoholismo, en ayudar a las personas a que dejaran de fumar y así. Muchas de estas actividades peculiares de la sociedad. Pero ¿saben algo? A pesar de que había diferencias doctrinales entre ellos, se dieron cuenta de un resultado extraordinario. Que además de ayudar a la sociedad, esas diferencias entre ellos, esas peleas, empezaron a desaparecer. Algo sucedió parecido en nuestra lección que estudiaremos en este programa de Hechos 2 en la Iglesia Primitiva. Sean bienvenidos nuevamente. Gracias por seguir acompañándonos en el estudio de la Biblia de un tema tan importante que estudiamos como los que todos hemos estudiado durante este trimestre de la lección de la Escuela Sabática. Y el tema para hoy se titula La experiencia de la unidad en la Iglesia Primitiva. Pero antes de abrir nuestras Biblias, quisiera por favor que los amigos que se encuentran con nosotros se presentaran. Empecemos por favor de mi lado derecho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro. Soy originario de Michoacán y estudio teología aquí en la Universidad de Montemorelos. Gracias y bienvenido Álvaro. Ahora continuamos de mi lado izquierdo, por favor. Mi nombre es Jolman Méndez. Actualmente soy pastor en la Ciudad de México. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias y bienvenido Jolman. Enseguida tenemos. Mi nombre es Ily Jenny Baez. Vengo de Colombia. Estudio la maestría en finanzas. Gracias y bienvenida. Pues bueno, ¿qué les parece si antes de comenzar oramos? Álvaro, por favor, ¿nos podrías guiar en oración? Claro que sí, vamos a orar. Querido Señor, este día estamos reunidos para tener este repaso de esta Escuela Sabática. Pedimos tu dirección y que tu Santo Espíritu Señor pueda estar en medio de nosotros y nos dé sabiduría así como a estos hombres que vivieron en la Iglesia Primitiva. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muy bien, pues abramos nuestras Biblias. Hay un texto en el que nos vamos a basar, del que parte nuestro estudio de la semana, que es el capítulo 2 de Hechos. Específicamente los versículos del 42 al 47. Y en base a lo que dice la palabra de Dios aquí, ¿qué creencias, qué prácticas, qué valores consideraban importantes los miembros de la Iglesia Primitiva? Tanto en este capítulo, pero especialmente en estos versículos que mencionamos. ¿Alguien quiere compartir algo? Pues a ellos les importaba el estudio de las doctrinas de los apóstoles, o del estudio de la palabra, la oración y compartir entre la comunidad. Era como lo que más resaltaban. Muy bien, gracias. ¿Alguien más descubrió, Álvaro? Creo que uno de los puntos muy importantes del cual giraba la conversación de estos hombres era precisamente la resurrección de Cristo, porque recordemos que hacía apenas unos días que Jesús había ascendido y los apóstoles que habían visto de forma presencial ese acto estaban contándole a aquellos que no lo habían visto. Y ese era un tema también muy importante. Gracias, es cierto. Este hecho de que Jesús ya no estuviera con ellos desarrolla ciertas direcciones importantes para la Iglesia Primitiva que también nos sirven a nosotros ahora, estas directrices. Ahora, fíjense que hay algo interesante que dice esta parte de la Biblia. Dice que ellos se reunían en dos lugares, en los atrios del templo y en sus casas. ¿Por qué, en base al estudio que hemos hecho, por qué creen que era importante las reuniones en dos lugares? ¿Y por qué mejor no nada más en el atrio? ¿Por qué no nada más en sus casas? ¿Qué lección nosotros podemos aprender de ellos aquí? Bueno, había un asunto interesante. En relación al templo, en el tiempo de Jesús, alrededor del templo había unos lugares especiales en los cuales los rabinos enseñaban. Así que Jesús hacía eso. Y yo supongo que los discípulos como que siguieron el ejemplo. El templo era el lugar para estudiar la palabra de Dios. Y el asunto de los hogares, pues no fue una estrategia, algo planeado. Simplemente era donde vivía la gente. Y era más cómodo para ellos estar en esos hogares. Y entonces se convirtieron como en hogares iglesia, donde se reunían, donde compartían y donde oraban unos con otros. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra opinión de esto? Algo también que yo podría destacar es que recordemos que en ese tiempo los seguidores de Jesús estaban siendo señalados o perseguidos, por así decirlo. Entonces también el reunirse en sus casas por temor también podría ser de los judíos que no habían creído en Jesús y que constantemente los estaban atacando. Entonces para ellos podría ser un poco facilitar de alguna forma la convivencia y el compartir con los demás las cosas que ellos estaban predicando. Qué interesante, ¿verdad? Y esto es como un principio que tal vez muchos cristianos, adventistas y no adventistas, utilizamos, ¿no? Tenemos una... vamos al templo, vamos a la iglesia, vamos a adorar, a cantar, a aprender más de la palabra de Dios. A veces muchas familias también después de las reuniones de la iglesia se reúnen, conviven, comparten, reflexionan acerca del tema y eso es una lección también para nosotros, para seguir esa unidad, esa confraternidad que podemos tener no solamente con los miembros de la familia, sino con hermanos también de la fe. Ahora, algo, algo, algo interesante pasa aquí en el capítulo, en el capítulo 2. Empieza el capítulo 2 y nos habla acerca de cuándo el Espíritu Santo desciende. ¿Qué papel específico fue el que tuvo el Espíritu Santo al descender? ¿Alguien quisiera aportar algo? Es que el Espíritu Santo es quien obra en su vida. Ellos primero se congregaban, estudiaban la Biblia, oraban, se estaban preparando para ese momento en el cual el Espíritu Santo era derramado. Y una vez el Espíritu fue derramado, ya generó, fue el resultado de toda la preparación que ellos habían tenido. Ellos podían de pronto hablar con las personas sobre Dios, sobre las enseñanzas de Jesús, pero era el Espíritu Santo quien convencía a esas personas de esas enseñanzas. Entonces, el papel del Espíritu Santo aquí es fundamental. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, había una promesa. Antes de su ascensión, Jesús les había dicho, quédense en tal lugar, estén orando, estén unánimes y voy a derramar sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, ellos estaban muy atentos a esa promesa y estaban orando, estaban unánimes y ese derramamiento del Espíritu Santo entonces se convierte en el cumplimiento de la promesa por parte de Jesús. Y comienza entonces la obra tan maravillosa de la iglesia, de tal manera que de hecho el escritor le da preeminencia, no a la obra de los apóstoles o de la iglesia, sino la obra del Espíritu Santo. Así es. ¿Saben qué? Hay una escritora llamada Elena G. de White que dice que uno de los objetivos del Espíritu Santo, bueno, como Jesús les prometió que iba a enviar a un consolador, pero ese consuelo iba a estar relacionado en que ellos recordaran lo que vivieron con Jesús y que por los momentos tan críticos que iban a estar pasando, ellos tenían que tener en mente eso y también les iba a mostrar otras verdades, otras verdades que ampliaran su visión y eso en las lecciones más adelante lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Pero a mí me pareció muy interesante esto, ¿no? El Espíritu Santo sí vino, dio el don de lenguas, entendieron las personas que estaban ahí congregadas, pero ese consuelo, ese apapacho para los discípulos fue un punto de partida de sentirlo. Y dice ella que ellos empezaron a recordar palabras por palabras lo que Jesús les había compartido, incluso sus corazones se hicieron contritos al recordar errores también que ellos habían cometido y expresaron, pero con un corazón conmovido, el arrepentimiento que tenían por tales acciones. Eso es impresionante, eso es impresionante. Ahora, de toda la lista, supongamos, hagamos una lista imaginaria de lo que nos dice Hechos 2, de las actividades, de los valores, de los principios que hacían ellos, ¿creen ustedes que hay alguna más importante que otra? Sabemos que compartían el pan, que estaban unánimes en la oración, que estudiaban las doctrinas, etc. ¿Creen ustedes una, habrá algún desequilibrio por ahí o qué opinan? Pues yo creo que todas son importantes, pero la base de todo es como el estudio de las enseñanzas de Jesús, la Biblia, porque allí es donde radica mi devoción con Dios, el conocerlo a Él y el llegar a amarle, pues el Espíritu Santo es quien obra en uno para que uno pueda hacer eso. Y ya pues cuando yo amo a Dios y he estudiado sus enseñanzas, pues ya el resultado de congregarme con mis amigos, mis hermanos, el ser generosos con otros, el hablar de todas las enseñanzas de Jesús, pues ya viene como resultado, pero creo que esa es como la base. Exactamente, exactamente, fíjense, de qué modo, ahora a lo que nos dijo Ili, de qué modo nuestra relación con Dios, nuestra devoción que tenemos con Él, afecta, en el buen sentido de la palabra, a quienes nos rodean. Así es. ¿Qué opinan? ¿Si afectará, no será trascendente? Claro, recordemos, esos 10 días durante, en el tiempo que ascendió Jesús y que vino en el Espíritu Santo, los apóstoles y los que estaban congregados ahí, la lección misma lo relata así, estaban recordando las enseñanzas y la vida de Jesús, y mientras ellos estaban haciendo eso, menciona que sus corazones estaban siendo humillados y estaban siendo entonces preparados, estaban pasando por una preparación intensa durante esos 10 días para recibir el Espíritu Santo. Y cuando ellos lograron recibir el Espíritu Santo, pues recordemos que esa preparación que ellos lograron tener, pudieron demostrarla a todos los judíos que estaban congregados en Jerusalén y que venían de otros lugares. Entonces, mientras nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, que nos capacita para poder predicar a los demás, es como nosotros vamos a poder tener ese vínculo con los demás. Nos capacita y entonces nosotros nos volvemos parte de los que compartimos las enseñanzas de Jesús y lo que Él quiere de nosotros. Así es. Fíjense cómo la devoción, la devoción a Dios puede llevar a cambiar nuestras actitudes. Pero quisiera que antes de irnos al corte reflexionáramos y regresando del corte vayamos pensando de qué manera, o sea, específicamente en qué ejemplos, tanto en nuestra relación con la comunidad, de la iglesia, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, esa devoción que yo tengo con Dios puede afectar a mi alrededor. Regresamos en un momento. Muchas gracias. Vidas que educan es un programa de inspiración porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos y muchas veces son momentos de crisis, pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios para hacer también vidas que educan. ¿Te gusta cocinar, pero te preocupa el valor nutricional de lo que preparas? Pues acompáñanos. En Piedra, Papel o Cuchara aprenderás sobre ello y descubrirás cómo hacer de tu cocina un espacio entretenido para ti y tu familia. Las botas negras naturales. ¡Suscríbete al canal! Y antes del corte dejamos una pregunta para reflexionar y que nos la hicimos aquí nosotros. Nuestra devoción con Dios, ¿cómo afecta o qué cambio de actitudes representa o hace de nosotros hacia los demás? No sé si me diga a entender y si alguien quiere aportar algo. Bueno, yo quisiera compartir el versículo 47 que dice, Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí el versículo señala que la respuesta de la gente que está a nuestro alrededor cuando hay unidad, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es que nos miran con favor, nos miran bien. Bien, entonces ahí está el resultado de la obra del Espíritu Santo. Y podemos entonces influenciar, la iglesia local puede influenciar alrededor de la iglesia. Nosotros, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, entonces nosotros podemos dar un buen testimonio a las personas, impactar a esas personas, inclusive sin necesidad de decir una sola palabra. Solo con nuestra vida, solo en nuestro trato con ellos, solo en nuestras actitudes que ellos usualmente observan. Muy bien, gracias. Es que la devoción personal nos lleva a tener esa belleza del carácter de Cristo, a ser imitadores de Jesús y a dar todo de nosotros por los demás. Entonces esa devoción, esa cercanía que yo tengo con Dios, me lleva al amor hacia el prójimo. Así es, fíjense que en el contexto de la Biblia, cuando utiliza la palabra devoción, es en un contexto muy interesante. Habla acerca de la fidelidad, del compromiso que hay entre el esposo y la esposa. Entonces, para los que estamos casados, bueno, pues sabes que tienes una fidelidad con tu esposo y que es recíproca y es una confianza, pero es algo que tienes que generar, algo que tienes que trabajar todos los días. Igual, qué ejemplo tan lindo, ¿no? Igual es la devoción con Dios. La devoción que tú tienes con Dios es un compromiso solamente con Él, una fidelidad solamente con Él, que día con día se tiene que realizar, esa unidad que tienes que tener con Dios para que pueda así reflejarse hacia los demás. Es que hay una palabra clave que es la intención. Eso no es solo es que se me da por obra y gracia, sino que nosotros debemos ser intencionados en hacer obras. Digamos, lo que usted hablaba ahorita con relación a los esposos o entre padres e hijos, presentan falencias, se presentan dificultades, pero debe haber una intención más allá de tratar de que haya una armonía entre esas relaciones. Entonces, es intencional. Claro. ¿Y cómo eso nos afecta con los demás? Ahorita en el corte les comentaba acerca de una vecina que yo tenía en cierta ciudad que vivía. Y yo tenía una palmera en el jardín de mi casa y las palmeras tienen unas hojas gigantes. Y esa hoja fue a dar al patio de la vecina. La vecina llegó tan, pero tan molesta porque había caído sobre sus rosales y le había destruido medio jardín. Y pues yo quedé muy apenada con ella. Entonces, yo fui, le pedí disculpas, saqué la hoja, le llamé al jardinero y le dije que por favor fuera a arreglarle los rosales a mi vecina que le había lastimado mi hoja. Y la vecina se quedó tan sorprendida cuando hice yo ese acto que no tuvo más que abrir la puerta y el jardinero fue y le limpió todo. Ya cuando el jardinero sale, yo tenía preparado una canasta con frutas y voy y le digo, vecina no sabe, lo lamento muchísimo, espero que el señor haya hecho su trabajo y sus rosales pronto puedan estar como estaban o más lindos de como estaban, discúlpeme. La señora se quedó muy sorprendida, muy sorprendida. Y tiempo después nos hicimos grandes amigas y esa intención, como mencionabas, la intencionalidad es importante de dar este paso más allá, ¿no? Entonces, por supuesto que te afecta en relación, tu relación con los demás, tu relación con Dios va a dar resultados hacia los demás. Ahora, fíjense, ahora ellos, los versículos que hemos estado estudiando, nos hablan acerca de que ellos tenían una relación en el templo, que lo vimos al principio del programa, y también tenían una relación fuera del templo. Les pregunto, ¿qué diferencia o cuál es la diferencia entre la confraternidad cristiana y de simplemente socializar con amigos? ¿Qué opinan de esto? Bueno, ahí nosotros podemos ver cómo es que la confraternización que tenían estos hombres y estas mujeres al reunirse ahí, llevó a que pudieran interactuar no solamente con las personas que hablaban el mismo idioma, sino que cuando recibieron el poder del Espíritu Santo pudieron relacionarse con personas de culturas diferentes, de idiomas diferentes, pero que tenían algo en común. Así es. Que era la misma visión, el mismo compromiso con Dios o el mismo propósito, y eso era lo que los unía, lo que tenía el eje que hacía que toda esta comunidad pudiera interactuar y pudiera confraternizar. Tenían un mismo objetivo que era Jesús, que era estar en él. Así es. Y bueno, ahora vamos a trasladarnos esa época a nuestro mundo actual. ¿Qué tanto nos afecta? O sea, ¿será que nosotros como iglesia podemos llegar a confraternizar? ¿O habrá distractores ahorita que nos hagan desviarnos, que no nos podamos reunir en las casas, o a lo mejor que no podamos asistir al templo, etcétera? ¿Qué opinan de esto? ¿Sí habrá algo por ahí, Yolma? Bueno, yo estoy actualmente atendiendo una iglesia en la Ciudad de México. Y puedo notar mucho ese aspecto. La gente vive en lugares distintos, diferentes, el trabajo, la tecnología. Hay muchas cosas que se presentan como distractores, que pueden llegar a querer impedir la unidad en la iglesia. Sin embargo, pues no es imposible. Eso depende más bien de cada persona y de cómo la iglesia puede generar esa unidad. Así que sí, definitivamente hay muchos distractores a nuestro alrededor. Y hay cosas, la vida, el mundo actual como lo vemos, que impiden o que buscan impedir que haya unidad dentro de la iglesia. Y eso finalmente va a afectar el cumplimiento de la misión. Sin embargo, yo considero que al igual que en la iglesia primitiva ocurrió el primer derramamiento del Espíritu Santo con la lluvia temprana, nosotros que en este tiempo esperamos la lluvia tardía, va a ocurrir lo mismo, va a ocurrir algo similar. Y para eso, la lección lo menciona, hay cinco aspectos esenciales que podemos tomar de esa comunidad primitiva, que son la oración, la adoración, la comunión. Tenían una misma visión en común de lo que querían. Y por último, estaban escudriñando la palabra de Dios. Entonces, eso que sucedió en un principio ocurrirá en nuestros días. Y es por lo que nosotros nos preparamos. Sí, hay muchos distractores y a veces no logramos entender cómo es que va a suceder. Pero es algo que, así como para ellos era la promesa que iba a venir el Espíritu Santo, para nosotros también lo es. Y va a ocurrir. Y qué bendición, ¿no? O sea, qué tranquilidad debemos de tener nosotros, ¿no? Que así como el Espíritu Santo en ese momento, aunque el Espíritu Santo trabaja ahorita con nosotros, pero va a ser más notorio en el derramamiento de la lluvia tardía. Y qué tranquilidad esa y qué satisfacción nos debería de dar y deberíamos de experimentar en nuestro diario vivir en nuestra comunión con los demás. Por supuesto, todo desarrollado de la comunión con Dios. Y que esta misma unidad que hubo desde el principio con la iglesia primitiva pueda seguir, pueda, pueda seguir. Como dijo Jolman, tenemos que hacerlo, podemos hacerlo, tenemos que buscarlo, como lo mencionaba Illy también. Y bueno, ¿qué les parece si me gustaría que me compartieran? ¿Qué fue lo que más les impactó del estudio de la lección de esta semana? Por favor, podemos empezar contigo, Illy. Sí, para mí, bueno, parto de la base de mi devoción con Dios. Pedirle al Espíritu Santo que sea derramado sobre mí y que eso conlleve, pues, a que mis acciones sean en bien hacia los demás. O sea, el derramamiento del Espíritu Santo genera una generosidad hacia los demás. Desprenderme del yo, de todo lo que yo poseo, en el amor hacia los otros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, algo que me impactó es el asunto de lo que puede hacer la iglesia cuando se deja guiar por el Espíritu Santo. Realmente estamos esperando la promesa y debemos orar. La mayor necesidad de nuestra iglesia hoy es que el Espíritu Santo sea derramado, su poder sea derramado en nuestra vida para que la iglesia pueda cumplir, culminar la misión que Dios nos señaló. Amén. Esperamos que eso muy pronto ocurra. Álvaro. Bueno, yo me quedo con tres cosas. La primera es que necesitamos estar preparándonos en una intensa preparación espiritual, como lo fueron los apóstoles y los seguidores de Cristo en un principio. Y la otra que no alcanzamos a mencionar en los comentarios respecto a que cuando nosotros nos unimos y estamos en ese mismo tono sobre lo que queremos y lo que anhelamos, estamos revertiendo la dispersión que existe. y nos vamos a volver a unir y entonces el Espíritu Santo va a descender sobre nosotros en gran manera, ¿no? muy bien, muchas gracias, me dio mucho gusto que hayan estado con nosotros para compartir este tema tan interesante y de aplicación de las lecciones de la Escuela Sabática en nuestra vida, cómo podemos, a través del estudio de la palabra de Dios, no es algo que ya pasó de tiempo, no, es algo práctico, es algo que podemos ir mejorando, podemos ir aplicando a nuestra vida para ir mejorando con ello nuestra relación con los demás, nuestra relación, mejorar la relación que tenemos con Dios, esa palabra que utilizó y me encantó, la intencionalidad, tenemos que partir con esa intención y el Espíritu Santo hará grandes cosas en su iglesia, por su iglesia y para su iglesia. Muchas gracias por el tiempo, gracias por sus comentarios y los esperamos pronto que nos sigan acompañando. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, esperamos que hayan aprendido tanto o más de lo que nosotros lo hicimos, que el Señor les bendiga y esperamos que nos sigan acompañando en las próximas lecciones de la Escuela Sabática Universitaria. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado.